Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Dentro del marco del programa Duelo, Perdón y Reconciliación, que es apoyado por la gobernación del Valle del Cauca, se han realizado ya diferentes conversatorios en la ciudad de Tuluá, entre ellos el que se realizó con Gustavo Álvarez García Zábal. La cita es hoy, nuevamente a las seis de la tarde en la Casa de la Cultura. El invitado para hablar de Duelo, Perdón y Reconciliación será William Ospina, que los espera en la Casa de la Cultura. Con un auditorio lleno se siguen realizando las charlas y talleres sobre el Duelo, Perdón y Reconciliación, proyecto bandera de Alba Lucía Tamayo, y quien en esta oportunidad para el fin de semana los acompañó el padre César Uribe dictando su taller. Se está hablando sobre el perdón, la reconciliación, me parece que es un tema fundamental en este proceso que nosotros estamos adelantando, como es el tema de la paz, porque hay que vivir en paz con uno mismo y para vivir en paz con uno mismo hay que perdonar. Como gobernación del Valle del Cauca nos sentimos orgullosos de estar haciendo el acompañamiento a esta clase de iniciativas, a nuestra galardonada Alba Lucía Tamayo. Muestra la necesidad que tenemos en Tuluá de espacios como los que ya hemos realizado, como son los conversatorios con el tema de las guerras de Tuluá, de las exigencias de la ética para la paz. Es importante perdonar porque sentimos un alivio en el corazón y en el alma. Impactar en la población que ha sido afectada con el tema de la violencia es uno de los propósitos de esta lidería banderada del proyecto, quien busca que quienes han iniciado los talleres y charlas puedan darle continuidad para poder así darle un cierre a un capítulo de dolor en su vida. Buscaremos que otras personas más de nivel nacional nos acompañen, que vengan de la gobernación, que hagamos una invitación amplia y abierta en la que vamos a hacer una propuesta inicial de una declaración como un acuerdo territorial por la paz y la reconciliación que Tuluá, que la hagamos entre nosotros y que la podamos proponer a los otros municipios del Valle. Nuestra gobernadora desea continuar, además, aparte de que ella se haya ganado este galardón, queremos continuar con un ciclo de capacitaciones y de acompañamientos, no solamente en el centro del Valle, sino a nivel de todo el departamento, porque es un tema muy importante. El lunes en la Casa de la Cultura se realizará un nuevo conversatorio con William Ospina sobre las huellas de la violencia.